El tercer y último mensaje de los tres ángeles es una advertencia muy solemne para el pueblo de Dios. Pero déjenme decirle que muchos pretenden ignorar esta advertencia, que se encuentra en la palabra de Dios. Y cuán importante es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. El primer principio transformador es de un Dios que manda esta advertencia para que su pueblo de Dios se prepare. Un Dios de amor que quiere que el pueblo esté apercibido, que esté preparado y listo para poder enfrentar las situaciones difíciles. Es la advertencia de un Dios que quiere que esté su pueblo listo y apercibido. El segundo lugar tiene que ver con la adoración. Porque dice el ángel si alguno adora a la bestia. Esto está relacionado con la adoración en el cordero. Y cuán importante es que nosotros podamos comprender que nuestra adoración debe ser única y exclusivamente al cordero. Y es ahí donde nosotros podemos responder a su amor, ver su gracia salvadora. También nosotros tenemos que tomar en cuenta el ser obedientes a su palabra, el ser obedientes a los mandamientos de Dios. La adoración tiene que ser única y exclusivamente al cordero. Pero también tiene que ver con la adoración a la bestia que lleva a personas que viven centradas en ellos mismos. Que personas que están desobedientes a los mandamientos de Dios se centran en ellos mismos. Por eso cuán importante es que nosotros tenemos que tener en claro el concepto de adorar completamente al cordero. Y que nosotros podamos ser humildes y reconocer que necesitamos que nuestra vida no esté centrada en nosotros, sino vidas centradas en el amor a Cristo Jesús. Déjenme decir algo importante que el mensaje del tercer ángel habla de un momento que vendrá cuando la iglesia y el Estado se unirán bajo la autoridad del Papa para imponer la adoración del primer día de la semana. El mensaje final de los tres ángeles es un llamado a la adoración fervorosa y sincera. El mensaje de los tres ángeles es un llamado para que nosotros podamos tener momentos de oración fervorosa y también sincera. Cuán importante es que en estos diez días nosotros podamos dedicar tiempo a la verdadera adoración a Dios y que podamos determinar en nuestra vida adorar al cordero. Es una advertencia muy solemne que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Es una advertencia muy especial el mensaje de los tres ángeles que tú y yo debemos tomar en cuenta y reconocer que la adoración a Dios tiene que ser en primer lugar en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que nosotros podamos ser fieles adoradores al cordero.